E3 2016 Una odisea en los ángeles Empezamos como no en domingo 12 con Electronic Arts y la campaña de Playstation 4, Xbox One y PC de Titanfall 2 No está mal, es un buen título, se puede jugar y seguramente sea muy bueno cuando llegue a ser algo No obstante, después nos muestran más en NFL y FIFA así como un gameplay cortito de Mass Effect Andromeda que me dejó con ganas de más Star Wars, todo a futuro, no le hicieron ningún anuncio todo parece que están haciéndolo y no han mostrado absolutamente nada Bueno, el único juego que valió la pena de la conferencia de Electronic Arts fue el juego Fe que hay que tener fe en ese juego porque se parece bastante a un título también llamado Journey el cual fue una maravilla y si os gustan las maravillas de las maravillas no dejéis de probar Battlefield 1 basado en la primera guerra mundial un Battlefield de lo de siempre pero en este caso basado en una guerra que casi todo el mundo olvidó pero que sigue ahí y pasamos a Bethesda Bethesda nos mostró Fallout 4 Far Ever que bueno, si te gusta la gestión puede estar bien y añade un plus extra a Fallout 4 en todas las tabletas van a sacar del The Scroll Legend que bueno, si te gustan títulos como Hearthstone o Gwen también puede ser algo apetecible y mostraron el inigualable Dishonored 2 el cual tiene muy muy buena pinta nos sorprendieron igualmente con un título como Squid Champion la verdad nadie se esperaba que después de Doom volvieran Doom vuelve también para consolas con Harvest Doom, por ejemplo y con el Snap Map cosa que también puede estar interesante y bien Fallout 4 con Trashion es un DLC con Bouted y otras cosas más Fallout Shelter que el año pasado se lanzó en móviles va a salir también en PC y bueno, lo que todo el mundo esperaba quizás no todo el mundo pero bueno, no está nada de más es la remasterización HD de Elder Scrolls 4 Skyrim está bien, si te gusta yo por mi parte seguiré jugándolo en Playstation 3 Prey, ese remake o ese reboot de Prey que algunos recordarán para PC gran título en su momento y que vamos a ver con qué nos nos... en fin, nos vuelven a sorprender porque este Prey no parece ser que se base del todo del todo en el original va a ir más DLC para Doom como dijimos el del scroll online que parece que va creciendo poco a poco con la expansión Dark Brotherhood y también Bethesda meterá la realidad virtual en Dune y Fallout 4 para el HTC esto en las conferencias de electrónicas y Bethesda al día siguiente Microsoft nos preparaba una Xbox que vale 300 dólares y es slim pero no hay que equivocarse porque lo que realmente interesaba de aquel entonces y de aquella conferencia era Gears of War 4 que tiene muy muy buena pinta el 11 de octubre del 2016 se sacaría y un mando sin cables un control sin cables Xbox Elite que tiene bastante buena pinta Killer Instinct con el personaje de Gears of War parece que va avanzando poco a poco Forza Horizon 3 muy muy buena pinta el Recall tiene muy buena pinta también para septiembre Mañana Fantasy XV me sorprendió bastante no me lo esperaba así tal me parece que va a ser un buen juego de RPG Tom Clancy de Division Underground tiene buena pinta el Battlefield 1 otra vez con el mismo trailer que ya vimos en el Tony Cass pero con muy buena muy buena muy buena pinta Background Music ok ok right Cortana y Libertad de Idioma da igual donde estés lo cual me parece bastante honesto porque oye puedes estar en países como Estados Unidos y hablar español el añadido de los clubs en el Xbox Live, grupos y arenas pues está bien para quien le guste esa práctica con juegos cruzados de Xbox y Windows 10 de Minecraft tienen muy muy buena pinta también y meter juegos como Inside o Regale Gratis en Limbo pues también luego metieron varios juegos indie como Cuphead, Outlast, Far y With Happy Few que hicieron una especie como de demo está bastante bien el Equen este bueno en el caso de que os guste Hearthstone y tal también está muy bien que os gustan los juegos de cartas metieron ahí la pifia cosilla del Tekken 7 que tiene muy buena pinta, D-Raising 4 que es una exclusividad temporal para estas navidades Scalebone Scalebone es una maravilla creo que les va a quedar un juego muy bueno a la gente de Platinum Games y en este caso Camilla que lo va a pitar Sea of Types de Rare de Rare, de toda la vida tiene muy buena pinta Este tipo de K2, nadie se lo esperaba y también tiene bastante buen rollismo Halo Wars 2 todo el mundo lo esperaba vamos a decir que no y acabaron la conferencia diciendo que el nuevo proyecto Scorpio va a ser compatible con tanto el Equipo One como el Equipo One Slim que será, será o que sea sonará en el E3 2017 luego ¡puuu! luego le tocó el turno a Ubisoft le tocó el turno a Ubisoft como decimos con juegos que estaban bien y que están bien como Ghost Recon Wildlands con el Pocelero Pocelero y South Park que sigue estando muy bien igual que la primera parte pero mejor The Division Star Trek que Star Trek para la realidad virtual eso es bastante bueno meterte ahí en la porque yo y Eagle Fly que bueno no está mal muy en la tirada de los juegos multi de Ubisoft For Honor perdón For Honor For Honor es una maravilla ¿eh? ¿por qué no lo habían hecho antes? Grow Up está bien el Trials of the Blue Dragon a mí me encantó la verdad todo se ha dicho el Assassin's Creed la película vamos a ver qué tal está la película en verdad porque eso es de que ahora Ubisoft se puede hacer películas como Assassin's Creed o Wild Dogs etcétera me parece una maravilla de juego me parece que todos los montañeros deberían de darle al menos una prueba a este juego de Step en la montaña porque Montblanc y todas estas montañas son una maravilla y vamos ahora con la de Sony bueno a ver qué hizo Sony porque Ubisoft mostró el Step Microsoft metió mal de lo mismo nadie se esperaba que empezaran a lanzar tantos anuncios de consolas la verdad es que fue un poco caótico lo mejor de la de Microsoft sin duda fuera de Gears of War hablando sin duda de la conferencia de Sony lo que tenemos es un God of War ambientado en la mitología nórdica nadie se lo esperaba no pero cómo va a ser este God of War va a ser como un God of War de los viejos o va a ser como un God of War a las of us no sé Days Gone no hay que esperar ese título tampoco y tiene bastante buena pinta el de la South Guardian menos mal que lo van a sacar porque vamos es que si no Horizon Horizon está bien Horizon creo que es un juego que puede estar bastante bien para las consolas de Sony Detroit Become Human esperemos que sea más parecido a Heavy Rain que a Beyond Two Souls Resident Evil 7 Resident Evil 7 en primera persona Resident Evil en primera persona puede ser algo bueno no se sabe y la realidad virtual 400 pavos por 50 juegos que veremos a ver cuáles son en fin vamos a ver Farpoint está bien tiene buena pinta Star Wars Battlefront X-Wing Virtual Reality Mission ok ok Batman Arkham realidad virtual también vale Final Fantasy XV con realidad virtual Call of Duty Infinity Warfare que seguramente muchos los compraréis solamente por el remaster de Call of Duty Modern Warfare Call of Duty 4 Modern Warfare merece la pena algunos dicen que solamente Battlefield 1 la remasterización de los tres primeros Crash Bandicoot bueno creo que sería un buen apartado si de verdad pudiese en su momento comprarme la Playstation 4 me gustaría jugarlos seguramente pero ojo va a correr a manos de Vicarious Vision y veremos a ver cómo lo hace por otro lado Skylander Imaginator con crash de invitado Lego Star Wars The Force Awakened el Spiderman por parte de Sucker Punch veamos a ver cómo está y también el melocotonazo de Virta enorme de Hideo Kojima en Kojima Productions con The Stranding Norman Reedus en el papel de yo me voy a ir con el pocho Lero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y por último y no menos importante Nintendo 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 está pero no se la espera por lo menos hasta el próximo otoño Nintendo Mostro de Legend of Zelda Breath of the Wild mostró también Pokémon Sol y Luna me viviste pero esto la verdad Pokémon Sol y Luna no era un título nuevo realmente el Legend of Zelda Breath of the Wild viene va a ser un buen título sin duda nadie ha dicho que no vamos a empezar ahora a mostrar el Iber Oasis este juego con Gretzo que ha hecho Nintendo para Nintendo 3DS que bueno está bien le añade algo distinto y habrá gente a la que le guste y lo compre seguramente y Mario Party Star Wars que es una vuelta de tuerca de la serie Mario Party para la 3DS ah y bueno también mostraron Pokémon Go bueno lo van a lanzar supuestamente este verano vamos a ver si tan bueno es o no qué hizo Nintendo mostrar lo mínimo lo justo The Legend of Zelda para la Wii U que va a ser Nintendo supuestamente en octubre o noviembre nos mostrará la Nintendo de NX de la cual seguiremos hablando estos meses y de la cual seguramente este verano o final de verano continuaremos con algún otro misterio de qué es porque habremos fecha pero no se sabe absolutamente nada más excepto que Just Dance va a salir para ella lo cual tampoco es en otro mundo porque bueno pues sí va a salir y muy bien me parece pero cuáles son los otros juegos que Electronic Arts la Warner Brothers la propia Nintendo tienen entre manos Ubisoft Activision es que te ha exigido sin más ni más ha sido un E3 que ha merecido la pena por títulos como Deep Stranding el God of War Legend of Zelda por supuesto Geek Racing 4 para quien le guste también está muy bien el God of War 4 fue una maravilla creo que me sorprendió también ver Quake y Dishonored 2 creo que Electronic Arts tiene algo bueno entre manos con Fe seguramente sea un buen juego y con más F que Andromeda creo que Ubisoft hizo algo bueno con Step pero más allá de eso este E3 va a ser el E3 que dé paso al E3 2017 donde veremos a punta pala esas nuevas máquinas que muy pronto muy muy pronto van a estar el próximo año 2017 como la nueva Playstation Neo Xbox Scorpio como se llame y la nueva de Nintendo NX que pasará que no pasará lo veremos en un año menos de un año en 2017 aquí en Library Gamer where the game is knowledge y no olvidéis que vuelvo con más juegos con más español prueba y con más videocríticas y con más cosas que no os voy a dar no os voy a decir todavía pero que seguramente os gustarán ¡YUSHI! hasta pronto Library Gamer where the game is knowledge donde el juego es conocimiento y con más y con más